¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad la razón por la cual estoy hablando con mi voz es para decirles que me voy a dedicar a subir contenido de Free Fire, especialmente videos con memes de esta temática. Y bueno, espero lo apoyen y tenga mucho apoyo en el canal, ¿no? Y también decirles que me voy a cambiar el nombre de JairoJR con el cual está ahorita a Slowly, así es que de ahora en adelante mi canal se va a llamar así, voy a cambiar el banner y todo eso. Voy a seguir subiendo Wormax, no se preocupen y bueno, vamos con el video y no los aburran más. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Estoy subiendo como espuma. ¡Corre perra, corre! Una hora después. Al fin te atrapé, esponja. ¿Acaso no lo viste venir? Acérquese todos al Jairo para hacer nuestros emotes. Bailecito. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que esto es una de... Esta pequeña parte se llama felicidad. No tiene el video. No tiene Jairo. La decepción. Es el tecres muy gracioso. ¡Maldición! ¡Llevenme! ¡Por favor! ¡Ey, gente! ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un Kymaligno! ¡Número arriba! En 65, en 65. En 65 hay gente. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡No! ¡No! Compran, no ten cuidado. Acá hay dos, acá hay dos, vengan. ¡Aquí cúdame! ¡Uy, corre, 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 corre! ¡No me quiero oír! ¡No me quiero oír, señor! ¡Por favor! ¡No me quiero oír! ¡No me quiero oír! ¡No me quiero oír! ¡Aquí cúdame! ¡No, no! ¡No, no! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Cair, escápate! ¡Tres horas de la posibilidad! ¡Cair, no te mató! ¡Cair, escápate! ¡Si no nos van a bajar a tus pinceles! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Murió de la forma más macha posible! ¡Murió de la forma más macha posible! Ya que estás chervando, quiero decirte que quiero atreverme a confesarte algo. ¡Diablo, señorita! Un sentimiento que lo llevo dentro de mí durante ya muchos años y no me he atrevido a confesarte. ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! Dime, dime. Ok, hoy presentemos esto. De Madrid, ¿no? ¡Espera, ¿lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja, esperadte. Quiero salir. Tampoco quiero perjudicar la amistad. ¡Jajaja! ¡Eres mi hermano, Anakin! ¡Jajaja! ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Eso te gustó? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Este muchacho me llena de orgullo Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Ella no me ama Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate A ver, tú Papá, ¿cómo conociste a mamá? Ah, fue hace muchos años Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Depierta Podría ser el fin de bombearaña ¿Qué pasó, güey? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Qué? ¿Estás retándome? Eso no me lo esperaba ¿Acaso no lo viste venir? ¡Esta perra está loca! Otra vez no ¡Esta perra está loca! 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 ¡Esta perra está loca!